¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de Hungría 6, Inglaterra 3, el partido que cambió el fútbol inglés. En la segunda mitad del siglo XIX nació el fútbol organizado en suelo inglés y los primeros clubes no profesionales surgieron a lo largo y ancho de la isla. Sheffield FC, el club de fútbol más antiguo del mundo, fue fundado en 1857. Everton FC, Stoke City FC, Aston Villa, Southampton FC, Burnley y Sunderland Son equipos que participaron en la transición del amateurismo a la profesionalización de un deporte cuya popularidad creció rápidamente en Europa. En otras naciones del Reino Unido como Gales y Escocia hundió la fiebre por igual. Incluso la mayoría de las reglas que permanecen dentro del fútbol fueron elaboradas por escoceses hace más de 120 años. Ya desde el tiempo de la colonización y comercio en América, Asia y África los tripulantes de barcos ingleses llevaban consigo un balón de fútbol para jugar en los ratos libres. Inglaterra era una potencia económica a principios del siglo XX y su influencia en los sitios a los que llegaba con fines de explotación de recursos materiales y humanos resultó favorable en la aceptación mundial del fútbol. Poco a poco nacieron cientos de equipos amateur y profesionales que recababan afición en su lugar de origen pero sobre todo fomentaban el gusto por el deporte en sí y la práctica del mismo. Con el incremento de jugadores, equipos y aficionados aparecieron federaciones y organismos reguladores del fútbol en cada país y por supuesto la FIFA, organización internacional fundada en París, Francia en 1904 que buscaba aglutinar criterios en torno al juego afiliando a las federaciones de varios países del mundo. Entre los fundadores figuraban Holanda, España, Dinamarca, Alemania, Francia y Suecia. Posteriormente se añadieron Chile, Sudáfrica, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Inglaterra formó parte de la FIFA en un inicio pero se retiró al poco tiempo. Cuando llegó el momento de la organización de la primera Copa Mundial de Naciones en 1930 los ingleses se negaron a participar alegando que no era necesario su ingreso a un torneo internacional para demostrar que como creadores de fútbol eran también sus mejores exponentes. Aquí apunto que el único campeonato que medía la calidad del fútbol entre selecciones era la disputa por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, evento que había sido ganado en 1924 y 1928 por Uruguay. Nación sudamericana que practicaba un fútbol exquisito, ligero, de mucho toque y pases cortos. En cuanto a la promoción del juego, la profesionalización y organización de ligas y torneos de Copa, el país antes monárquico era pionero. Para muestra está la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo disputado desde 1871. Pero al aislarse del roce internacional que brinda un campeonato con selecciones de América y Europa quedaron rezagados de la evolución del juego y las variaciones aplicadas según la idiosincrasia y en cada país donde era practicado. Al crearse la FIFA, los británicos se mantuvieron al margen alegando que no tenían por qué ser regulados por un organismo internacional, ya que ellos habían creado las reglas del juego y contaban con una ventaja histórica de 50 años sobre el resto del planeta. En el periodo de entreguerras fueron apareciendo figuras y escuelas de juego, como la uruguaya, la del Danubio, que comprende a Austria, Checoslovaquia y Hungría, los soviéticos y su táctica de marcaje personal, el charro moreno y la máquina de River Plate, cuyo estilo de juego tuvo eco en la selección argentina, espectacular y muy veloz, los primeros pasos en el fútbol de Asia y África, Italia y su fútbol físico que reductó en la obtención de la Copa Mundial Jules Rimet de 1934 y 1938, la magia brasileña que sentaba sus bases y en particular lo ocurrido con los húngaros, escuadra también conocida como el equipo de oro, mientras que Inglaterra optó por encerrarse en su isla pretendiendo que no había en el orbe mejores exponentes del Beautiful Game, el resto de Europa aprendía el jueguito inglés a paso veloz, la escuela del Danubio presentaba un método similar entre los países mencionados, fútbol rápido, arras de pasto, acompañamiento de pases en espacio reducido y una constante búsqueda del arco contrario, la primera copa del mundo posterior a la segunda guerra mundial fue celebrada en Brasil en el verano de 1950, por primera vez una selección inglesa participó en el certamen internacional más importante de todos, aquel equipo llegó a Sudamérica con la soberbia y la moral muy altas, no pasó de la primera ronda a pesar de que contaba con futbolistas de la talla de Billy Wright, John Aston, Stanley Matthews y Alfred Ramsey, Inglaterra recibió un golpe al orgullo tras este fracaso, no obstante requirió de otro masazo de grandes proporciones para cambiar su mentalidad y formas de trabajo, como ya apunté existió una forma de juego nombrada como la escuela del Danubio iniciada antes del primer mundial de fútbol, en los años 30 los mejores ejemplos de esa academia de fútbol eran Austria, Hungría y Checoslovaquia, a principios de los 50's Hungría era el país más regular de ese tridente del centro de Europa, una nueva camada de futbolistas encabezados por el hábil delantero Ferenc Puskas entró en escena, ese equipo permaneció invicto durante 31 partidos desde el 14 de mayo de 1950 hasta la final del mundial suiza 1954 que perdieron contra Alemania Federal, en el camino labraron una buena reputación, eran conocidos como los magiares magníficos porque su fútbol era innovador, dinámico, mágico y potente, los implementos tácticos del técnico Gustav Seves incluían a un mediocampista de contención y la movilidad incesante e impredecible de su centro delantero, Nandor Hidegukty, el sistema no estaba definido debido a la rotación que hacían los futbolistas dentro del campo, aunque de acuerdo a un diagrama encontrado en el libro Esto es Fútbol Soccer, el juego del hombre de Ángel Fernández, el parado sería de tres defensas, dos mediocampistas centrales, tres medios ofensivos y dos delanteros que intercambiaban lugar en el centro o por los costados según fuera necesario. Previo a la Copa Mundial de Suiza, el conjunto húngaro visitó suelo inglés para enfrentar al equipo anfitrión el 25 de noviembre de 1953 en el estadio de Wembley. Hidegukty realizó la labor de correr sin balón desde la línea de ataque hasta el círculo central, deshaciéndose de su marcador Harry Johnson para habilitarse y sobre todo para que sus compañeros tuvieran espacio libre en la circulación del esférico. Puskas, Boschik y Sandor Kosics dieron un recital de pases en la mitad de la cancha. En los extremos fueron recorridos por Laszlo Buday y Soltán Sibor. Inglaterra utilizó el esquema WM 3-2-2-3 y jugaron los antes nombrados Alf Ramsey como lateral derecho, el winger Stanley Matthews, el centrocampista Billy Wright, el capitán, el atacante Jackie Sewell, el portero Gil Merrick y el delantero Stan Mortensen. Esa tarde, los 105.000 asistentes al partido fueron testigos de cómo la táctica utilizada con éxito en anteriores ocasiones era inofensiva contra el desplazamiento vertiginoso de los magiares sobre el rectángulo verde. Además, los húngaros contaban con mejor técnica individual en el manejo de la pelota. Sabían contener la bola, combinarla y sacar a los ingleses de su posición una vez que éstos hacían intentos desesperados por hacerse del balón. Puskas y Kosics dorsales 18 volvieron locos a los defensores ingleses porque todos estaban acostumbrados a que de acuerdo al número de la camiseta era como cada jugador actuaba dentro de la cancha. El 9 es el centro delantero, el 7 y el 11 andan por las bandas, el 4 y el 8 por el centro y así sucesivamente. Los húngaros rompieron con esa costumbre entre comillas y los resultados saltan a la vista. El marcador final fue de 6 goles contra 3 a favor de Hungría. Por los locales anotaron Ramsey, Seward y Mottensen. Por la visita a Hidegukti logró un hat-trick, Puskas consiguió un doblete y el tanto restante fue obra de Boschik. La lectura posterior indica que Inglaterra perdió por primera vez como local en toda su historia. El esquema WM heredado por Herbert Chapman resultó inservible y la prensa apuntó cambios urgentes en la forma en que los inventores del fútbol veían a los demás. Como acotó si Bobby Robson la arrogancia hizo presa de los ingleses que desconocían por completo a los rivales y al fútbol que desarrollaban. El general Puskas, porque ese era su cargo como integrante del ejército húngaro, y su pelotón llegaron a Wembley a fusilar ingleses sin piedad alguna, dándoles una valiosa elección. Era momento de bajarse de la nube, de abandonar la comodidad del terruño y enfrentarse con el otro mundo futbolístico, el que existía fuera de las islas británicas. Era evidente que los ingleses sabían jugar al fútbol inglés, pero no sabían del fútbol europeo, ni mucho menos del de otras partes del globo. A partir de ese momento, la apertura de la Football Association instó a los entrenadores a que exploraran el continente en busca de innovaciones tácticas y de entrenamiento. Otro punto de partida importante fue la participación de los clubes ingleses en la vieja Copa de Europa. Eso les daba fogueo y les permitía estar al tanto de lo efectuado por otras escuadras asistentes a dicho torneo continental. El Manchester United fue uno de los más destacados de la década de los 50, recordado por la tragedia aérea de Munich en 1958 y por la tarea de Matt Busby, entrenador que le dio importancia a la formación de jugadores jóvenes que fueran la base del primer equipo y de las futuras incursiones del seleccionado inglés. Esta idea fue compartida por otros equipos como West Ham, Manchester City y Tottenham, quienes trabajaron con paciencia y a la larga obtuvieron éxitos como la Recopa de Europa, ganada por los Spurs en 1963, mismo trofeo que obtendría West Ham en 1965 y la Copa de Europa en 1968 que descansa en las vitrinas del Manchester United y principalmente la Copa del Mundo de la FIFA de 1966, hito máximo del fútbol inglés en su historia. Los futbolistas que cosecharon tal éxito crecieron con el conocimiento de que el fútbol era cada vez más global, vivieron la transición de los fichajes sin tope salarial, tenían una mentalidad basada en el esfuerzo y eran conscientes de que el nombre y la historia no son suficientes para ganar en una cancha de fútbol. Para más información sugiero observar el video Historia del Fútbol Volumen 11, Evolución de los Grandes Equipos Europeos. También las lecturas Eduardo Galeano, El Fútbol Azul y Sombra del siglo XXI, Alfred Wall, Historia del Fútbol, del Juego al Deporte, Ediciones B de Barcelona, 1998, Jonathan Wilson, Embedding the Pyramid, The History of Football Tactics, Orion Books, London 2009. Muchas gracias y hasta pronto.